amigos y amigas que tal como están sean bienvenidos a un recorrido más por estos lugares bellos y hermosos que tiene nuestra tierra catracha así es nos encontramos recorriendo el bello y pintoresco municipio de ojojona un municipio que queda en la parte sur de tegusigalpa del distrito central y el día de hoy nos encontramos recorriendo estas calles tan estrechas y empedradas pero que tienen mucho que ofrecer a todos los turistas así que les invito para que cuando puedan vengan y visiten este bello municipio de ojojona si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito para que te suscribas al canal dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse también no olvides activar esa campanita de notificaciones para que recibas alertas de los vídeos que estoy subiendo cada semana y de esta manera no te pierdas de estos interesantes recorridos que hago semana a semana por las distintas calles y avenidas de los pueblos y ciudades más importantes de honduras y el día de hoy pues aquí estamos en una tarde bonita en una tarde espectacular con unos colores espectaculares aquí en este bello pintoresco municipio de ojojona que tiene bastante historia también bastantes casas coloniales un patrimonio cultural un patrimonio de nuestro país que debemos conocer y conservar así es que este pueblo el cual hoy nos despedimos el cual pues hoy venimos a disfrutar de un platillo típico que podemos venir con toda la familia y podemos también puedes disfrutar de este bonito lugar así que ahora nos disponemos entonces ya dejamos el pueblo y nos vamos entonces ahora para la capital espero que les haya gustado este bonito recorrido dejen su comentario si alguna vez han venido aquí ojojona si conocen o no conocen también tengo un par de vídeos que ya he hecho por aquí así que esto es todo mis amigos nos vemos en una próxima edición